Ay Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado ¿Cómo anda? ¡Una Río! ¡Aviva Nicaragua! ¡Aviva Nicaragua! ¡Aviva Nicaragua! ¡Gracias!